Hola, queridos papás, bienvenidos a este nuevo año escolar 2021-2022. Un año que promete muchas cosas lindas, un año donde nos volvemos a encontrar todos, 100% de los profesores, de los administrativos, 100% de nuestros estudiantes, eso nos produce mucha ilusión. Bueno, qué alegría que el Ministerio ya haya decidido y haya dado esa instrucción que todos los niños colombianos vuelvan a sus colegios. En nuestro caso, pues estamos listos para recibirlos, estamos muy contentos y seguimos cuidándonos porque el COVID sigue vivo. Seguimos cuidándonos con unas medidas básicas que quisiera que ustedes les recuerden a sus hijos que van a volver al colegio y tienen que volver a tener esas medidas en sus cabezas. Uno, uso correcto del tapabocas, cubriendo nariz y boca, fundamental. Dos, distancia física entre las personas de un metro, ya no son dos metros, ya se puede a un metro. Tres, lavado constante de manos, mínimo cada dos horas. Cuarto, no venir al colegio cuando tenemos síntomas de gripa. Nadie puede venir al colegio, nadie debe venir al colegio cuando tiene síntomas de gripa. Quinto, llenar el dispositivo de ONTRAC todas las mañanas, muy temprano. No da lo mismo a la hora que lo llenemos. Nosotros usamos esa información muy temprano. Entonces yo les agradezco que ustedes hagan esa tarea. Apenas su hijo se va para el colegio ya hayan llenado ONTRAC. Vamos a agregar este año algunas cosas porque tenemos ya también la autorización para tener el sistema de transporte funcionando. De manera que vamos a tener los buses funcionando al 100% y eso nos demanda unas medidas nuevas que no teníamos el año pasado. Y es que a pesar de que vamos a agregar toda la ventilación que se pueda en el transporte, los unidos van a tener que venir en silencio, lo cual es raro, pero lo podemos hacer. Y es la única manera de mantener los buses seguros, ventilados. Para todo eso necesitamos que antes del viernes 13 ustedes nos manden un nuevo consentimiento informado en el cual ustedes autorizan a su hijo a volver al colegio. Eso de reglamentar el Ministerio de Educación independientemente de que ya el año pasado hubieran mandado uno, este año que hay que mandar uno nuevo porque estamos partiendo un nuevo contrato de matrícula. De aquí al viernes 13 esperamos consentimiento para que su hijo no vaya a tener problemas para regresar al colegio la otra semana. Como venimos en los buses, traemos unos materiales que todos los años hemos traído y normalmente veníamos con unas bolsas gigantes y este año con unas bolsas muy bonitas que hizo a su montaña, quienes se lo hayan encargado a su montaña, les vamos a recomendar varias cosas. No vamos a poder traer bolsas en el bus, en el bus solamente vamos a poder traer la maleta. Y en la maleta vamos a traer durante los primeros cinco días de colegio, cada día vamos a traer parte de los materiales, lo que me quepa en la maleta. Hasta al cabo de los cinco días vamos a haber traído ya todos los materiales. Eso es muy importante para que nosotros podamos organizar la llegada de los niños de una manera ágil y biosegura. Bueno, yo creo que esas son fundamentalmente las informaciones. Quiero decirles que en el calendario van a aparecer ya muy rápido las reuniones que tenemos, las reuniones de principio del año. Vamos a organizarnos para que haya un momento donde ustedes puedan venir al colegio, siempre organizándonos de una manera donde no haya aglomeraciones, etc. estén pendientes para que a esas reuniones asistamos todos. Vamos a tener una reunión virtual en la cual yo les voy a contar todas las cosas que van a pasar este año y otra presencial en la cual ustedes van a poder conocer a sus profesores, conocer el salón donde estará su hijo. Y no quiero terminar sin contarles que he visto trabajar a la Junta Directiva de su montaña de una manera increíble para hacer ese proyecto nuevo que es hacer las listas de útiles, que ustedes compren las listas de útiles y mandárselas a sus casas cómodamente. De verdad quisiera que agradezcamos todos a la Junta ese trabajo tan sacrificado, de tanto esfuerzo, especialmente porque no es tan fácil que los proveedores los cumplan, hay errores, entonces tengan mucha paciencia y estén muy agradecidos con ese trabajo. Se me olvidó una cosita, los hermanos que tengan hermanitos en preescolar, Kinder 4, Kinder 5, Transición, van a tener recorridos de transporte diferentes a partir de este año. Las rutas de esos cursos de preescolar son diferentes de las del resto del colegio, para que ustedes sepan que no van a tener la misma ruta. Bienvenidos, nos alegra mucho volvernos a encontrar con ustedes y entre todos vamos a lograr cosas maravillosas y nos vamos a seguir cuidando de nuevo. ¡Gracias!